A ver que se inventa nada Estos son de los que te meten un bocado que te ponen fino, vaya No hay otra ni nada para mi Joder Una perla o algo, ¿no? Una perlita Acá, vamos Muy bien ¿Esto qué es? Nada 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 Eh, ahí hay un brillo, ¿eh? Ahí hay algo, ¿eh? Ahí sí que hay algo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te cago en la p*** ya, eh! ¡Eso estábamos haciendo! ¿Cómo que vamos al revés? Ni que vamos al revés, ni que hostia Si no me salía esto, pues me iba otra vez a la hoguera Me iba a sentar otra vez y vuelta a empezar hasta que me salga la piedra Si eso es lo que estaba haciendo ¡Coño! Vale, aquí ya no hay Aquí ya son muchos pedidos Y ahora ya me voy a conocer a quien queráis ¡A Jesús Hermida! Vamos a conocer a Jesús Hermida Que seguro que está por ahí viviendo Eh, ¿no? ¿No está Jesús Hermida por ahí? Bueno, otra hoguerita que tenemos aquí Y un bicho ahí todo grande ¡Hello! 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 ¡Hello, homie! Córtale la cola ¿Pero por qué le voy a cortar la cola al pobre, hombre? Es que soy, ¿eh? Soy más agresivo Soy muy agresivo, ¿eh? Mira, todos iguales Todos diciéndome que agreda al pobre dragón Que no me ha hecho nada, tío Un pobre dragón que está ahí a su rollo ¡Hijos de Perkins, tío! ¡Espadón de dragón! ¿Qué es eso? ¿Qué he pillado? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Necesito fuerza! ¡Hostia, vaya salvajá, ¿no? ¡Vaya salvajá, eh! Bueno ¿Hago pacto o no? ¿Hago pacto o no? Venga, este tiene cara buena aquí Abandonar el... Ah, no, no Si tengo que abandonar, no abandono No, no, no No abandono No, 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 no Bueno, entonces, ¿qué? Ya nos podemos ir, ¿no? Mira, ya tengo... Eh, que le he dicho que no, ¿eh? Ah, descubre Vale, vale Me ha asustado, digo, eh Que le he dicho que no Me jodas Eh, se ponen mil de daño Mejorada a tope Pero pesa como siete burros Ya, bueno Estoy acostumbrado a ir con cosas Que pesan mucho, tío Bueno, siguiente zona Que me voy a ir ahora Eh, a ver Que tenía yo por aquí Mi... Mi hoja de ruta, ¿no? Eh... Ya esto no lo hemos terminado, ¿no? O sea, yo diría que esto ya está hecho Pues bueno, vámonos Ahora Ahora nos vamos a ir Eh... Para las catacumbas Catacumbas Eso no lo he hecho, ¿no? Vale, sí Pingüil Sí, este jefe ya está muerto y todo Pues sí Eh... Entonces nos iríamos a... ¡La tumba de los gigantes! También he ido a la tumba de los gigantes ya Hostia, macho Entonces lo he hecho todo, ¿no? Espérate que me queda entonces por hacer Esto no me suena a los archivos del duque No, esto no lo he hecho Los archivos del duque Allí vamos a ir Allí vamos a ir Allí nos vamos ¿Te acuerdas de una puerta que fue...? No ¿Cómo me voy a acordar yo de esas cosas? Yo no me acuerdo ni lo que he hecho hace 10 minutos Ve a ver como no sé qué No me acuerdo la princesa dónde estaba No me acuerdo nada O sea, pensad que soy un imbécil Que no recuerdo nada Bueno, necesito subir niveles, tío Para poder usar la espada loca esa, ¿eh? Ping Catapum Ya que estoy, ¿verdad? Experiencia Para tener mi espada ampara Mochón Hijoputa Mochón Por cierto, se me ha roto la Switch Bueno, la Switch Lo de siempre El mandito El drift Y no me he comprado otro mando de Nintendo Le pueden dar por culo a Nintendo Me he comprado un mando de estos chinos Que la peña habla bien Y no le doy un duro a Nintendo Ya en vaya En mi vida No le doy un duro a Nintendo En mi puta vida ya, ¿eh? Fuck that 70 y pico euros vale encima, ¿eh? El mandito No te creas tú Que es que No, no 70 y pico pavos Encima Te lo arreglan Pero tienes que pagar Si no está en garantía Lo tienes que pagar tú Y si se te rompe otra vez Entonces ya si te lo arreglan ellos Pero primero tienes que pagar tú La reparación O sea, es para cagarse Nintendo, tío Son unos grandes Este es el camino, supongo, ¿no? De lo de la puerta esa que se abrió, ¿no? Digo yo, ¿eh? Los mandos son una puta mierda Vaya Puta mierda ¿Otro de estos? Pasa que yo creo que ahora Me va a comer lo mismísimo O sea, que Que ordinario me estoy volviendo, ¿eh? A ver, que igual me revienta Pero yo creo que no Hostia, pues me ha bajado La, la, la estamina fuerte Me ha bajado la estamina fuerte Pero sí, lo ha reventado Y ni me ha tocado Anda, pero si esto se ve Es como un enemigo normal Que te sale aquí ahora, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro Tiro Toma Todo para mil, ¿eh? Mil de experiencias No, el drift no tiene Bueno, tendrá solución casera Para los manitas, seguro Pero no es una cosa Que se pueda desmontar fácilmente Ni nada Es una... Nintendo 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 siendo Nintendo O sea, te voy a mirarlo aquí Porque si no va a ser imposible Vaya Yelmo de jabalí Tiene 26 de base No está mal 26 de daño de armadura Vaya 11, 19, 8 Eh... Bah, puta mierda Puta mierda Simple y llanamente Vale Pues vámonos Hay una hoguera aquí ¿Dónde? Hay que uno en la hoguera ¿Qué hoguera? Joder, me ha hecho Me ha dado la puta Ya me ha molado, ¿eh? Si me está diciendo Todo el mundo que es abajo Es que será abajo No creo que ahora Baje para nada Pero está hirviendo Todo el mundo Porque está aquí A ver A ver, yo no la veo Lo que viene siendo verla No la veo Ah, sí Joder, macho Pues mi cara Mi cara Un payaso está Bueno, vamos a aprovechar Para Eh... Anular hueco Mi cara Estaba en mi puta cara Él Y avivar Y ya que estoy Subir De nivel Fuerza ¿Cuánto pedía La espada? Me acabo de quedar Un poco reventado Eh... O sea que la voy a usar mañana Vaya La voy a usar mañana Este no me da tiempo Usarlo El juego me lo termino Antes de De conseguir Hombre El juego me lo voy a terminar Antes de tener 50 de fuerza Esto es imposible Esto a lo mejor Para un NG ¿No? Para un New Game New Game Plus ¿No? Si te la pones a dos Ya, pero yo es que no sé si te has fijado Porque yo no juego a dos manos Me da igual Las dos manos me da igual Porque yo no juego a dos manos Eh... No escala con nada Esa espada No sé Que tan buena sea Hombre Tiene un daño Que flipas O sea Tiene un daño Que mi espada está Prácticamente al máximo ya Y... Y... Tiene casi 100 Más de daño O sea Una salvajas Pero claro La fuerza que pide Eh... No No puedo No puedo No vamos a usar esto Toma No sé quién es usted La primera vez que me topo con estos señores Y salen por todos lados Por lo que veo Pero a dos manos seguro que los entiendo bien Ya ves Hello baby What's good What's good Uy Me ha afeitao eso Me ha afeitao el rayán palo El bolongo no ¿En serio? Ah vale Que hay un elemental gigante ahí Qué matad Joder Me ha hecho mucha peña ¿No? A ver Toma Toma Pues si me falta vida ¿No? Pero qué cojones tío Otro menos Colgante roto No sé lo que es Nina Pero ahí lo llevo Toma Vamos para allá Tendría que llevar el otro escudo Tendría que llevar el otro escudo Tendría que llevar el otro escudo Ahí Con este escudo vamos mucho mejor Morirás antes No lo creo No lo creo Fuck that shit Vamos a ver Vamos a ver Puta eh Como me las enchufa a los cabrones Vamos 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 Qué asco Lo voy a bloquear Curar Bloquear Ahora que Ahora que Titanita titilante El nombre de algunos objetos tanto guapos Titanita titilante Imaginais que ahora hay pinchos en el techo y me muero Tampoco sería raro Esto qué Vamos Venga tanque de hielo Pop dead ¿Cuánto da esto? 3000 de experiencia Bueno no está mal Pero 50 de fuerza no voy a pillar No 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 Eh 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 Vamos ahí Ahí sí Muchas gracias Jim Shadow Thank you Anda un jefe No lo sabía Entraba aquí al voleo No sé cómo funciona esto No tengo ni idea Tiene muy mala pinta Eh Tiene muy mala pinta Baja o tengo yo que subir ahí donde está él No parece que pueda subir ¿No? No No Aquí tengo que esquivar O yo que sé Y esperar a que baje supongo No sé No sé cómo va ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he visto esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien me explica ¿Qué está pasando aquí? Ah Que tengo que morir Ah vale Yo que sé Coño Bueno esto que broma es No me acuerdo yo de esto Bueno y ¿Y qué Qué gracia tiene esto? ¡Hombre! Tejeo El anillo para que no pierdan las almas Pero las almas estarán allí en el suelo ¿No? ¿Ahora no? ¿O no? De todas formas Aunque sean solo 12.000 Son mías A mí no me tienen que quitar almas Así inventados Ya bastante con las que pierdo yo A que me las roben también Uy Que vaya bimbazo Ah que se ha muerto de una hostia Vale Espada recta de cristal Bye bye Activa la hoguera de atrás Ah Ya lo sabía ¿Pero de qué te creías que no lo sabía? Hombre es de poca fe No voy a No voy a pillarme Frascos ni nada No voy a mejorar ni nada Voy para adelante y ya está Soy idiota Se me ha olvidado Bueno da igual A ver espérate ¡Pum! No lo he matado siquiera ¿No? Ah sí lo he matado Lo he matado ¡Pum! Estoy pegando más flojo ahora Por algún motivo específico ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego! La... El Dark Souls 2 A ver no he jugado Tanto Este en su día me lo hice y tal Pero este no O sea pero el 2 no Pero aún así lo que vi No es un mal juego Eso es yo creo que es como El típico meme de De la Cruz Campo es horrible La Cruz Campo es una cerveza Como todas las demás Estas baratas Malas Es mala Pero no es más mala Que cualquier otra cerveza De estas baratas Pues lo del Dark Souls 2 Me parece que es igual Es una cosa que repite Todo el mundo como un loro También porque cuando el juego salió Estaba en bastante mal estado ¿Vale? El... Sí son iguales que los malos Oye ¿En serio? Pues ya está Venga di Esto gratuito En mi caso El 2 es mi segundo favorito Después del 1 ¿Ve? Sí no no Pero si te lo digo Hay mucha gente que le gusta Y aparte el juego cuando salió Cuando salió Estaba muy roto Tenía muchos bugs y eso Salió bastante mal Pero luego El juego Cuando salieron los DLCs y tal El juego lo arreglaron muchísimo Y mucha gente habla Con... Bueno Obviamente hay gente que no le gusta Porque no le gusta Ya está ¿No? Pero... Pero otros hablan Te digo yo Por la... Por seguirla a la turba Siguiendo a la... ¿Qué pasa aquí ahora? Siguiendo a la turba ¿No? Hay que decir que este juego es malo Pues vamos a decir Todo el mundo que este juego es malo Es lo que toca hoy Porque malo no es O sea Os habla un experto En juegos malos En juegos sin hacer Ojo que viene ahí la mafia Mira, mira, mira Viene el cachulo ahí Tío Esto que hay ahora A ver Cuidado Aquí hay cachulo Espérate ¡Pim! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Cabrón! ¡No, no, no! Casi la palmo Por el ansia Casi la palmo Por culpa del ansia Tío Le he dado ahí Un golpecito de más Bueno, ya que estoy, ¿no? Es que se va a respawnar Todo el mundo, ¿no? A la mierda Voy a hacerlo Voy a hacerlo Que estamos en una zona ya Avanzadilla del juego Yo creo que lo suyo Es que vayamos Preparados, ¿no? Que poca experiencia dan además Estos enemigos, tío En un sitio un poco tristón Uy, qué cabrón Yo no me lo esperaba, ¿eh? ¡Eh! ¡Hijo puta! Eso Porque Bueno, no sé qué ha pasado Pero no me toques, ¿eh? Ya te digo ¡Hostia! Me lo figuraba Bueno, menos mal Que me ha quitado media vida Nada más Pero me lo figuraba ¡Cómete esta! ¡Llévate esta! Bueno, no mata de una Dependiendo de la vida que tú tengas, ¿no? El que se haya mejorado la vida poco Yo creo que Igual sí se la lleva No, pero sí Es un poco Un poco hijo de puta, ¿eh? Mira que lo veía venir Pues no me ha dado tiempo a cubrirme ¿Qué no? ¡Hola! Se quita muy poca vida con este escudo, ¿eh? Y lo podemos mejorar más ¡Llave extra! Hostia, eso Eso es una vendida Gratuita, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! El sistema de escalado de armas y armaduras Pues según entendí Cuando tú tienes esto Aparecen ahí atributos añadidos Entonces, si va subiendo Por ejemplo, hay fuerza, destreza Lo que pone ahí En C, E y tal Pues eso es lo que te mejora el arma, ¿no? En este caso, ¿no? C y E, ¿verdad? Eso es lo que... La parte que he entendido Pero ahora tengo un arma súper potente Que me pide nivel 50 de fuerza Que me parece una salvaja No es que me parezca Es que es una salvaja ¡Toma! ¡Uy! Una flecha que ha dado a dos Ojo, ¿eh? Tentico psicópico La mejora de los escudos No mejora la defensa que yo recuerde Sí, sí que mejora Porque he mejorado yo el mío Y me ha mejorado la defensa física ¿Vale? Me la ha mejorado Que la tenía en 75 Y ahora la tengo en 80 y pico O una cosa así O sea que sí Ehm... Vamos para allá ¡Hola! Este se ha librado el cabrón Pero bueno ¡Toma! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué ha sonado una notificación de la Xbox? ¿Qué ha pasado? ¿Estará la batería ya chunga? Podría ser No te va, tío De verdad Pero no te vaya ¿Por qué no me dan llave para entrar ahí? Bueno, voy a seguir matando gente hasta que me den una llave Cuando guardas el escudo se pone a los manos automáticos No, le tengo que dar yo Le doy yo ¿Quién es usted? Claro Anda que chica la palanca, ¿eh? Seguramente tenga uno con 100% de defensa física Pues coño, porque tengo la mano, que lo tengo todo el rato Si es el que llevo usando desde el principio Cojones Bueno Venga, vamos a seguir entonces ¿Para qué ha servido apagar eso? La verdad que no lo sé No me he fijado bien Para quitar la música rayante y molesta Ya mismo, ya mismo toca Anoche vi un documental chulísimo Del director de Juan Picker De Juan Picker Simón Del director de De Super Sonic Man Y de Oye, lo que hemos abierto aquí no tiene nada que ver O sea, de momento, ¿eh? No tiene nada que ver con la música, ¿eh? Lo de la música creo que era nada más Para que lo que me han dicho ahí Para que no me ataquen las serpientes esas Pero todo lo que hemos abierto ha sido con la llave De momento, ¿eh? Hay otra puerta más que se abre sola O por magia, por qué tal Porque yo creo que no Yo creo que esto ha sido otro invent, ¿eh? 40 nada más, tío Con el bombazo que le he pegado Pues nada, tienes que poner 200 Es que ha dicho la peña Que se abre una puerta Cuando se lo han inventado total ¿Ve? Al desactivar la música Se abre la puerta No No Ahora sí ¡Suscríbete!